Ah, el héroe y todo, es mi level 2. No, este como mucho en el level 37. Mario en el level 37 contra una alucina level. No, Marfe. Ah, un Marfe level. Es la princesa Marfe. Charu, Charu, Charu. Y va el tanque. Tiene el estrellito, ¿no? ¿Sabes el meta de ese estrellito de ahí? ¿Cuál es? Cuando llega tu pocho, se rechata el estrellito. Bueno, ok, debemos estar hablando del game, así que empezamos a hablar del game. Uff, justo empezamos a ver, están los porcentajes bastante parecidos, pero... Eh, Idol recién consiguió la ventaja del estrellito y en el borde. Inténtale avanzar, se convierte neutral. Bueno, vuelven los dos a neutral. Up beat, up beat, up beat. Uh, super buen combo, un 92%. Otra vez los porcentajes están en lo mismo, básicamente. Voy a intentar sacar ahí, pero... Ah, parry before match. Parry before match, super espectacular. Eh... Uh, ya no se va a dejar. Para remontarlo un poquito. Igual, 98%. Eh, Mario tiene muchos ataques que los pueden sacar. La vida, uh, parry. Parry apones alto. Parry apones alto. Parry a un montón encima. Parry ahí encima tiene una espada que le alcanza el rango que tiene. Down throw. Uh. Uh. No saca nada. Ah, y se va a meter ya. Trata de entrar con Faire. Quiere, quiere pegarle. Es tipo... Oh, yo le quiero pegar. Uh. Buen rare backer para sacárselo. Papá. Baka del stage lo tiene ahí en ledge. No le llega a level roll. Mario... Eh... Su mejor ataque es básicamente el... Ah, pero no sabe la cantidad de veces que me agarró. Uh, y no le voy a escucharlo ni con el... No le voy a escucharlo ni con el... No le voy a escucharlo. No le voy a escucharlo. Allá. A ver. Ambos llegan en vivo. Me agarró el stage. Mmm. El porcentaje de Lolo. La ventaja cada vez creciendo. Mucho más grande la ventaja de idle. Dalla a un up server más que a morirse porque a amenazan en este patch. Uh, hisallah. Uh, zap, xhap. Más porcentaje. Pleno. Más porcento. Que le llega a leher. No. ¿No llega a reaccionar? ¿Pero no es el show de Mario? Si. Intendó pegarle el backer. Pero el up deal de elección de que tiene tanto rango que le sacó. Uh. Me va a creer que... Raramente lo matando. Uh. 145% de idle contra el ultimo stock del primer game de loró pudo ahí sacar el stock pero tiene un toque entero de ventaja a ver si descubre como puede llegar a entrarle mirá como está cubriendo todo no tiene salto no tiene salto así que no volvía pero no 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 volví a chamele pero bueno jv3 2, 2, 3 la historia es para Luzinho la watch es el futuro el futuro tiene un ojo raro tiene el Sharingan Sharingan del futuro el de Nalut es el del pasado el de Aborut es el del presente el de Luzina es el del futuro el mar son crudos son crudos son crudos 2 o sea uno es más fuerte que el Nalut 3, 2, 1 es el bisabuelo de ellos si es cierto bueno empezamos con un forward league que le funciona para entrar al 13% pero uff Lolo empezando mejor ok page de Lolo nada empezamos en This Island que a Lolo le gusta a veces es un mistake muy bueno para tomar por las plataformas y le cambian completamente si si siempre su combo es espectacular en casi todo el stage con su combo igual le esta agarrando la espada si dices la espada antes de pegar uff uff ese fail posiblemente podía dejarlo que se juega mmm se va super bien ahí dentro también power man también power man Te juego a metipo, ¿no? Outdoor, Outdoor. ¿Qué es la Lendia? Mmm... Ahí va. En el edge. ¡Uff! ¡Ay, Dios mío! Me siento fatal que a mi hijo llegue a pegar. ¡Hay counter que no llegue a pegar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llega a matar! ¡Completamente! ¡Pero fue incluido en la forma que le esquivó! Te has tenido unos sentados más, ¿no? ¡Ay, la patita! ¡Ay, la patita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uff! ¡Uff! ¡Four Tilt! ¡Sí! Me saca el... El... Otra vez la marcha. Me siento que hayan de tres toques a uno. Todo lo... Es mucho peligro ya para tratar de agarrarle el... ...y otra vez empezamos con los shots de... ¡Aquí! ¡Negir! ¡Hopper! Como no llegué. Tengo que afectar con un Nautil, pero... Ya se había ido de ahí completamente. ¡Backer! Aprovecha en el top stage. No llega a aprovechar lo suficiente. ¡Vuelve y no salvo todavía! ¡Uff! Lo va a sacar de... ¡Uff! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Backer! ¡Vamos! 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 Parrear ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! Miren la plataforma, apareció el chico En la cara fue tipo... No, 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 no La reina con este pide ¿Para qué parre? Hay, Power Build, lo resaca, está super feo Ay, no, no usa Watch and Pay No sé si le gusta Uhhh... Uhhh... Sonsmash out of shield Saca encima... 9% No, 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 no Ahora quiere también el video de... Uhhh, Power Smash No me mató encima Uhhh... No... Ay, perdón... Nooooo... Ni con Watch and... Intentó, pero lo hizo muy tarde Me parece que... Viste como... Hay parte de Yoshi que lo cubre Que en realidad no hay plataforma Ah, ¿sí? Creo que como que la paredcita cubre más de lo que es el Stage Tipo, esta es la pared... No sé, medio raro, pero bueno No llegó a ser... Igual estaba muy abajo, no podía ver bien Sí, sí, por eso, justo por eso Sí No llegó a ser bien el Watch and Payment Pacho que pacho Uhhh... Ese fail se empaiteaba Se empaiteaba... Se empaiteaba... El tipo le concedía Le daba la mano y el tipo no, no juego más El de Mario... No pudo usarlo Está tirando el negro Opa, el otro lado Es el Cloud Cloud 9 Es como vos ponés una parte del peluche y vos decís ¿Qué personaje es este de Smash? Y todos dicen Yoshi solamente Ese Yoshi Parece el upper de Yoshi pero no dice ¿Viste que no le podés agarrar a Yoshi como está haciendo Power Smash? ¿Por qué no corrigieron eso cuando salió el juego, viste? Creo que al principio se podía Porque recién ahora... Bah, recién ahora lo descubrieron Está raro que... Recién ahora... Oh, sí, se me escapó una parte del código y decía Yoshi, agarrar, not Y Yoshi 4 No grabo No grabo, no nada No grabo